Hola a todos gente, ¿qué tal? Aquí de ese 21 nuevo vídeo, estamos en un Clash Royale y antes de empezar con el vídeo de hoy quería decirles que al final del todo tendréis los saludos como siempre y que para hacer saludos en el próximo vídeo solamente tienes que buscar el código oculto en este vídeo y ponérmelo aquí debajo en los comentarios. También decir que en la descripción tendréis mi Twitter para que estén informados de cuándo subo vídeo y por si hago algún sorteo o algún torneo para suscriptores dar la contraseña por ahí y que estén enterados al instante. Bueno, dicho esto, empezamos con el vídeo de hoy que viene siendo 4 trucos legales parte 2 ya que la primera parte fue muy apoyada por ustedes y con 50 likes, ¿vale? Voy a pedir 50 likes para hacer una parte 3 y eso sí, me dejan un poquito de tiempo para buscar trucos y tal y os la traeré sin falta. Bueno, dicho esto ya, me he enrollado bastante así que vamos con el vídeo y el primer truco de todo sería como meterte en torneos públicos fácil y buscándolo, vamos, de la manera más fácil posible, ¿no? En los privados no se va a poder. Bueno, venimos aquí a la pestaña torneos, van a salir aquí en los desafíos que es donde todo el mundo está ahora mismo, ¿vale? Por eso los torneos que hace la gente no se llenan ya tan fácil. Vamos a privados, vamos a poner por ejemplo R, ¿vale? Por poner alguna letra. Buscamos aquí, hey, creo que me pasé un público, no. Bueno, suelen estar a la punta abajo pero alguna vez pues hay algún torneo público por aquí en medio. Miramos aquí abajo, están todos llenos de momentos, vamos a poner otra letra, ponemos la A por ejemplo. Vamos a buscar, miren aquí, ¿ven? Uno con 22 personas y otro con 36, otro con 49 por aquí. Si expulsan se pueden meter sin problema, ¿vale? Mira, para que vean qué verdad, me voy a unir. Vea, aquí estoy unido, acabo de joder un puesto, así que... Bueno, espero que os haya gustado este truco. Es un poquito sencillo, ya lo sé, no es a lo que están acostumbrados, pero como son trucos leales, tampoco es que sean trucos, buf, de la hostia, ¿vale? Bueno, el segundo truco sería como, bueno, sería que en vez de gastar gemas en estos cofres de aquí que son carísimos, la verdad. Uno, el cofre mágico ya, 870 gemas en donde yo estoy, en la arena, en la última arena, vamos, en la liga, pero en la liga creo que no te añaden más... No le suben el precio si no es por la arena, ¿no? Bueno, en arena 11 el cofre mágico vendría costando 870 gemas. Pues lo que podemos hacer en vez de esto es llenar todos los huecos para cofres que ven, y más ahora que está el 2 contra 2, se hace fácil. Y las gemas que te ibas a gastar, en vez de gastarte 870 gemas en el mágico, los adelantas y te gastas mucho menos en que te toques, ¿vale? Te va a tocar muchísimo más rápido, eso sí, con un poco más de esfuerzo porque es batallando, pero te toca muchísimo antes, ya que el ciclo de cofres ahora va muy rápido. Entre cofres gigantes, te van tocando cofres gigantes y cofres mágicos rapidísimo, de verdad. Aparte te puede tocar alguno legendario, por si no tienes legendario y estás más de arena 8, te tocan legendarios o épicos, que vienen bastante bien. Bueno, el tercer truco viene con una app, ¿vale? Le voy a decir la app, no me ha pagado ni nada de eso, pero se la voy a decir igual porque me parece muy buena, ¿vale? Y es flipante con la app Starfire, ¿vale? Le dejaré el nombre aquí debajo en la descripción, no le dejo el enlace porque se consigue en la Play Store, simplemente ponen el nombre y le saldrá. Pues podrías saber las ofertas que te van a tocar, cuándo te van a tocar y también los cofres que te van a tocar y cuándo te van a tocar, ¿vale? Simplemente tendrías que venir aquí porque nada más meterte te van a pedir el código tuyo, que es este aquí debajo, debajo del nombre, ¿vale? Entre el clan y el nombre, pones el código y te va a registrar todas tus batallas y todo, ¿vale? Te va a poner toda la información del jugador que tú pongas el código. Pues bueno, hecho esto, te va a poner los siguientes 9 cofres o 10 cofres que te van a tocar y puedes buscar el ciclo de cofres entero, ¿vale? ¿Cuándo te va a tocar cada cofre? Y aparte, ahora es algo nuevo que me dieron, por cierto, no es una aplicación de Supercell ni nada de eso, es una aplicación de terceros que ellos sí tienen consecuencias, pero nosotros no. Para nosotros es totalmente legal. Bueno, también te va a decir, como he dicho, cuándo te van a venir las ofertas, por si te vas a gastar algunas gemas en cofres mágicos o supermágicos, a lo mejor te interesa mucho más esa oferta. Bueno, y el cuarto truco sería para farmear cofres. ¿Qué quiero decir con farmear cofres? Pues sería llenar los cuatro huecos rápidamente y ahora que está el 2 contra 2, pues no hay problema. Pero cuando lo quiten, si es que lo quitan, no sé si lo han dejado de por siempre o qué. Si alguien lo sabe, déjenmelo en los comentarios. Pero cuando no está el 2 contra 2, simplemente farmear cofres. Me refiero a ella en batalla, ¿vale? Llenan los cofres. Y cuando se te vacía, saben que a veces, cuando ya has llegado al máximo de copas que puedes llegar porque te vienes a la raya mala, pues sería dejarte ganar esas peleas o yo que sé, intentarlo aunque sea, pero ya te digo, te deja ganar fácilmente. Y bajas unas copas antes de, a ver, por ejemplo, están en arena legendaria, ¿no? Hasta 4.000 copas es arena legendaria. De 3.800 para abajo, bajarías a Montepuerco. Pues a ver, para que me entiendan, bajarían a 3.800 o 3.800 y poco. Si están en 4.000, bajarían a las 4.800 y poco para tener mucha más facilidad, ya que ahí hay contrincantes de menor valor que ustedes, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Que es más fácil de derrotar que ustedes, ya que ustedes tienen más experiencia al tener más copas y tal. Bueno, espero que os haya gustado el video hoy, perdón por enrollarme muchísimo. Les dejo el clan también que muchos me lo piden. Se pueden unir, miren el código del clan aquí, ¿vale? Ahí paran la imagen y tal, si lo quieren coger. Y bueno, espero que os haya gustado el video hoy. Si es así, reventar el botón de like. Suscribiros para más si lo comparten. Se les agradece de corazón. Y nos vemos en el próximo video, gente. ¡Chau! Bueno, gente, que se me ha olvidado los saludos. Aquí se los traigo, vale. Saludos para ByeMike, para Kikin González, OsoOso, Erics903, ItzFrank, LDAGGamer, Miguel Alfredo, Manuel Alejandro, PlenasPTY y Deadshot10. Así es, perdonen por olvidármelos aquí. Se los traigo al final como bonus clip. Y bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo video, gente. ¡Chau!